Oye, ¿soy el único que en verano pasa muchísimo calor? Os lo prometo que es que esto no es por ir por pecho duro, por ahí por pecho serrano, pero es que de verdad, no os podéis imaginar el calor que provoca un maldito foco apuntándote a la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro día más en el cual os vengo a traer un vídeo que es que me encantaría que todo el mundo viese, por lo tanto, no lo suelo pedir al comienzo de los vídeos, pero quiero, quiero que le des pausa al vídeo, te vayas arriba, arriba, arriba de esta caja tonta que estás viendo ahora mismo en YouTube. No, 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 en el buscador no, aún más arriba, si estás en Google Chrome te sale una barrita muy chula que si la clicas te ponen más links de búsqueda, seguramente salga X vídeos, se pillin que has estado viendo vídeos que no deberías de ver, pero quiero, 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 quiero que copies ese link, te vayas a abrir una nueva pestaña, quita el porno, por favor, que luego hay gente que no quiere ver eso en tu historial. Cuando digo que hay gente es que tienes hermanos y tienes padres, por favor, quita eso. Y ya ni hablemos aquellos que vivís con vuestras novias, Dios los ampare. Coger y poner Twitter, Facebook, Instagram y os ponéis a postear y a compartir este vídeo ya que yo os traigo un cacharro patrocinado por la gente de Asmodus que me ha dejado con la boca abierta. Let's go modo macro. Uno, dos y tres. Sí, sí, sí. Aquí está el empaquetamiento de C4LP de Asmodus. La verdad, un empaquetamiento muy peculiar, muy pequeño, que nos se trae la garantía de que es oficial, llevándonos a la página web de Asmodus. Un cilindro redondo en el cual nos indican C4 y alguna que otra advertencia más de la gente de Asmodus. Para poder abrir esta cajita la podemos abrir tanto por arriba, para poder sacar una bolsita con dos coils Oni Coil, que como solo necesitamos una, pues aún me sobra una. Un pequeño drip 510, unos recambios con tóricas, bottom feeder y el bottom normal. Y para sacar el resto yo os recomiendo que quitéis la base. Se quita de la misma manera. El atomizador y todas las llaves Allen vienen genial. Como veis nos incluye dos llaves Allen, ya que con una estaremos ajustando los postes y con la otra lo que haremos será cambiarle el pin button feeder. Como veis abajo nos viene un manual de instrucciones con muchísimos dibujitos, que la verdad es que no es muy necesario, pero oye, es bastante útil y es bastante pequeñito. Y poquito más vamos a ver, ¿no? Ahora vamos con el atomizador. Asmodus T4 LP. O sea, ¿esto es un atomizador o es una hormiguita? Es un atomizador muy pero que muy pequeño y voy a abriroslo para que podáis ver su dep. Aquí veis como tenemos una resistencia ya colocada y podemos ver esa cachoquistina. Setup hermoso hermoso. Si lo vemos por el lateral podemos ver una pequeña hendidura. ¿Qué será? ¿Qué será? Luego en las conclusiones hablaremos sobre ella. Como veis nueve agujeritos como entrada de aire. Esto le va a dar mucha cosita y mucha caña. Tornellería de llave Allen que deja que tras colocar su campana nos disponga un diseño increíblemente precioso. Un drip como estáis viendo bastante peculiar y bastante raro frente a su color, ¿verdad? Pues también frente a su formación ya que está fabricado con madera estabilizada y con resina. Un tipo de drip que nunca habíamos visto. El drip S810 es un drip tipo GUN así que lo podremos utilizar. Ah, también podemos utilizar el pequeño drip 510 que nos incluyen también. Y la verdad, tras ver su peculiar diseño nos vamos a por sus características tanto positivas como negativas. Y a ver lo bueno que es este atomizador. Porque sí, sí, sí. Es una bestia. Ahora lo vemos. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Sé que el comienzo de este vídeo ha sido complicado. A ver, la verdad, sí, os he metido el modo macro súper rápido. Ahí como, venga, Aitor, tío, cuéntame algo más del atomizador. Que es que me has metido ahí el modo macro sin contarme nada, sin hacer un principio, ¿sabes? Los preliminares son importantes. Pero es que este atomizador me lo quería guardar para el final. Me lo quería guardar para el final y demostraros que es que Asmodus se ha sacado la polla con este atomizador. Al modus C4, al modus, al modus, yo sí que te voy a dar al modus, Asmodus C4, LMP, RDA, imposible, no, pero posible botón feeder. Bueno, algunos a ese efecto de posible botón feeder lo llaman squonk. Yo lo llamo de toda la vida botón feeder porque sí, se puede conectar a un box mod botón feeder como es el squonk, que hoy os traigo de la gente también de Asmodus. Oye, pues hace una combinación muy, pero que muy peculiar y muy chula. Esta combinación es increíble. Pero a ver, ¿qué deciros de este atomizador? Me ha enamorado, me ha enamorado. Tras su primera vista, al ver que era single coil y que no daba opción para poner un dual coil, la verdad es que me quedé un poco sorprendido. Y dije, joder, Asmodus, tú siempre me has hecho RDAs, RDTAs, me has hecho atomizadores que me han dejado impresionado por sus dual coils. La caña, los materiales, todo de esta gente es increíble. O sea, yo creo que esta gente se va a las minas del dorado, se pone a coger el oro de la propia mina y dice esto, ni refinar, ni dosificar, ni meterle otro tipo de materiales para poder tener más abundancia. No, 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 100% legal, cero virus, un link mega. Sí, hoy es uno de esos días que aunque lleve camiseta parece que soy gilipollas. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Así entre tú y yo. Un poquito de relación feliz. En fin, vamos a probar el atomizador que me enrolle como las personas y al final hago un vídeo de 80 minutos y no os enseño lo que habéis venido. A ver, vamos a por ello, hombre. Lo habéis visto, ¿no? Lo queréis volver a ver, queréis que repita este proceso. Pues Aitor, no me vas a editar y me vas a cortar y pegar esa parte. No, 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 lo voy a volver a hacer. Y os tengo que decir que estoy a 70 vatios de potencia. Let's go, bitches. Vamos otra vez. Te has quedado flipando, ¿verdad? Pues así me quedé yo flipando la primera vez que utilice este atomizador. Mira, Smodius me trae un atomizador que me deja impresionado. Me deja impresionado por su rendimiento, por su caña, por la hostia que mete este maldito atomizador en single coin. Ya no me quiero imaginar si esto fuera Smog, que lo habrían refritado 50.000 veces y habrían logrado meter un dual coil en este single coin. No obstante, tampoco quiero decir nada porque igual la gente de Asmodus pues se anima a hacer un C5 LP y meten un dual coil en vez de un single coil. Que no sé cómo le jugaría esa pequeña... ese pequeño cambio que le meteríamos a este atomizador. Os tengo que decir que es un atomizador muy chatito, ¿vale? Un atomizador pues pequeñito, pues... Comparado con las bestias que me envía esta gente, pues sí, es diferente. Pues mira, oye, si lo comparamos con el Lefarius RDTA, pues es un poco... ¿Qué vamos a hablar de esta gente, no? Pues hace cacharro... o sea, no te... a ellos les importa el tamaño. Ya sabes que el tamaño importa. Y para destacar sus cosas positivas hay que decir que este atomizador es pequeño, pero matón. Ya se sabe y es que el dicho que corre por ahí, las cosas buenas vienen en tarros chiquis. Que para ellos que no entendáis que chiquis es en tarros pequeños. Este atomizador tiene un rendimiento que me ha dejado sorprendido. Sorprendido de cara a que mantiene nueve agujeros seccionados en diferentes puestos, que lo habéis visto en el modo macro, en dos entradas de aire. Esto le aporta un rendimiento y el chatismo que tiene el enanismo, el ser tan pequeñito le da un rendimiento increíble. Un rendimiento increíble que va acompañado también de un sabor muy, pero que muy bueno. ¿Lo habéis escuchado? ¿Queréis que vuelva a hacerlo? Lo voy a volver a repetir solo para que tú, usuario que está viendo este vídeo, puedas entender qué quiero que veas. Bueno, que escuches. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? ¿Te lo vuelvo a hacer? No, no, no te lo vuelvo a hacer porque si no tengo que volver a editarlo y no estamos con tiempo suficiente. Señores, este atomizador no hace ruido. O sea, mira, hola, me llamo Aitor, estoy haciendo un vídeo cerca de la cámara para que podáis escuchar cómo suena el micrófono cuando hablo con un tono normal. Increíble, señores, no tengo palabras. ¿Esto lo hace un atomizador silencioso, Aitor? Pues sí, pues sí. Pues sí, os puedo decir que hay atomizadores que son muy, pero que muy, pero que muy burros. Unos atomizadores que sus fabricantes buscaban hacer un cloud chasing como mínimo. Que cuando les estás vapeando suena aún. Pero vale, igual no suena ese sonido, vale, igual ese sonido suena solo en mi cabeza. Pero sí que os puedo decir que hay atomizadores que pueden con este rendimiento que mantiene este atomizador y que hacen un ruido espantoso. Y es que esto es debido a la entrada peculiar que mantiene esos nueve agujeros que podemos controlar y que podemos regular. A ver, os tengo que decir también que el atomizador con todos los agujeros tapados no es recomendable. Por ejemplo, si le dejamos tres agujeritos... Pues vale, sí, no suena, pero es que el rendimiento es mucho peor. No obstante, oye, podéis intentar jugar un poquito y os digo que no se nota mucho en cuestión de sabor, pero sí el rendimiento. El rendimiento baja, como es lógico, cuanto menos aire entra, menos vamos a evaporar. Pero claro, si tú tienes este atomizador a tope abierto, nos da paso a la siguiente característica positiva, que es el eterno sabor exquisito que aporta este atomizador. Con el sabor de este atomizador, os puedo decir que estoy vapeando... Un helado de nata y fresa bastante increíble de la gente de Templar, de la gente de Smoke in Spain. Que aporta un sabor increíble. Oye, la opción esta de que se pueda convertir en un escuón, que yo lo llamo un botón feeder de toda la vida. Es un tornillito con un agujero, algo que bueno, pues ahora la mayoría de fabricantes están intentando añadir a sus atomizadores. Así que hay que decir que a la hora de fabricación de estos productos, tienes que meterle un grado de producción mayor. Es decir, tienes ya que hacer ese pin especial para que pueda ser adaptado dentro de la piscina. Tener que hacerle un agujerito, tener que hacer un espacio para que el líquido pueda subir, de que no se quede vacío. Y de que la botella cuando esté empujando, pues el líquido no vea resistencia y acabe la puta y se nos viene todo el mod de mierda. Entonces esa opción que nos han puesto de botón feeder, pues la gente de Asmodus la está cogiendo para todos sus atomizadores. Y es algo a valorar que hoy espero que algunas fabricantes aprendan. El empaquetamiento, colega. El empaquetamiento de este cacharrito es pequeño, es portable. Lo podéis volver a meter en la caja y meteroslo en cualquier bolsillo. Es que hasta en una camisa cabe esto, colega. Mira, es esto. ¿Le quiero cambiar tórica? Pues se las cambia. A ver, sí, voy a ser sincero. Nadie se va a llevar esta cajita, pero hoy hay que decir que hoy a la hora de comprar o a la hora de transportar o lo que sea es muy sencillo. El setup, el setup para ser un single coil es grande. Es grande, es bastante grandote, tiene pues su cantidad de piscina para poder meter algodón. Oye, una cosita muy peculiar. Y algo, 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 algo que sí que estoy valorando muchísimo en la gente de Asmodus es que avanzan, evolucionan y no sacan un refrito, sino que sacan el mejor atomizador que han podido sacar hasta la historia. Y para ello, ¿qué hacen? Pues oye, te ponen cositas, te ponen variaciones, te ponen detallitos que van probando y si ven que funcionan, empiezan a ponerlos en todos sus atomizadores. En este caso, lo habéis visto en el modo macro, hay una especie de hendidura, yo le llamaría, una especie de agujerito para poder colocar la coil y a la hora de ayudarnos a hacer el setup, a la hora de ayudarnos a poner la resistencia, nos vienen de perlas. Nos vienen de perlas porque sí, podemos presuponer, presupongo, ¿cómo coño ubicas la resistencia? Pero, eh, la gente de Asmodus te ayuda para que puedas poner el palito ahí, el palo coil, o que pongas un destornillador o una ramita de la calle, lo que te dé la gana. Y que puedas colocar bien la resistencia a la primera y no tengas que estar ahí jugando con él. Y oye, hay que decir que las calidades, como siempre, esta gente se las saca y es que es un atomizador elegante. Y claro, hablando de calidades, esto también nos da paso a las cositas negativas. Asmodus tiene una manía, pero una manía malsana, que espero que algún día cambie, y es que es el pin que mantienen. Al buscar un pin, botón pide, a la hora de buscar una fabricación, mantienen un pin que está muy cerca del propio atomizador. Esto nos pone un contra a la hora de utilizarlo, pues, por ejemplo, en mods mecánicos, que no pueden variarse, pues, en situación del pin. Entonces, ¿sí quieres utilizar este atomizador para un mecánico? Uff, no, no, no se te ocurra porque puede hacer mal contra. Y a ver, es un atomizador muy pequeñito. Igual alguien, pues, dice, ay, yo no quiero cositas pequeñas, para mí el tamaño importa. Pues mira, colega, lo primero que decirte es que el tamaño le viene que el pintado, ¿vale? Pero si lo quieres poner como una cosa negativa, pues yo te la menciono. Pero oye, el hecho de que este atomizador sea chatito, que sea pequeñito, le hace que el sabor sea increíble y que le acompañe un rendimiento también impresionante. Y el drip, a ver, os tengo que decir que el drip al principio me parecía, pues, yo que sé, de corchopar. Sí, 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 he dicho de corchopar míticos proyectos de tecnología que hacíamos en la primaria, en la ESO o en cualquier otra academia que podéis hacer. Pero es que luego, tras investigar, me di cuenta de que está fabricado en madera estabilizada y resina. What the fuck? Es la primera vez que veo este drip. ¿Y por qué lo mencionas como negativa y todo? Pues, oye, porque es que es algo nuevo. Es algo nuevo que igual a todas las personas no les gusta. Entonces, oye, pues tiene su rugosidad, tiene su tacto diferente, parece como cartoncillo, pero, oye, es un drip bastante bueno, que, bueno, pues repercute una cantidad de vapor bastante grande. Y la verdad es que a mí... Me gusta muchísimo. En resumidas cuentas, la gente de Asmodus me trae el jodido single coil que todo vapeador debería tener en su casa. Así que os dejo los links abajo para que lo podáis adquirir en la página web de Asmodus, ya que han patrocinado este vídeo y son los putos amos. Así que, lo de siempre, espero que os guste el vídeo, que lo botéis like, cuando os suscribáis, no estáis ponedme en los comentarios qué os ha parecido este gran atomizador y si es que habéis tenido la oportunidad de probarlo, por favor, no lo perdáis ni se os ocurra venderlo porque es que esto es oro sagrado. Y lo de siempre, si os tocáis, tocaos contra la pared. Que he ido adecuado, cha, cha, cha. Es muy complicado. ¡Un saludo! Y recordad que el vapeo salva vida si el tabaco te mata. ¡Un saludo y agudo!